Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo para este canal. Hoy otra vez, como ya de costumbre, estamos con Microsoft Flight Simulator 2020 y hoy vamos a hacer el desafío de aterrizaje. Ya sé que hice varios vídeos de esto, pero el otro día quería hacer los desafíos y me di cuenta que hay uno en especial, que es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo y con la pista más corta, que es el aeropuerto de Saba, Sierra Alfa, Bravo, Alfa. Es con el 350, tengo una C, o sea, me fue pésimo y me acuerdo que era muy difícil, o sea, a mí me costó una banda, capaz que hay gente que está mirando esto que lo hizo a la primera y se sacó una, pero bueno, yo sí, malísimo en esto. Así que vamos a intentar a ver si podemos superar la C, yo con una B es como que estoy conforme, pero lo ideal obviamente sería la A. Pero bueno, así que vamos a probar, vamos a hacer un intento para ver qué tan difícil es. Como ya dije anteriormente, estamos con el 350, el Beachcraft King Air 350 y vamos a aterrizar en el aeropuerto de Saba, que queda en las Islas del Caribe. Pero bueno, así que una vez dentro del simulador volvemos. Bueno gente, estamos adentro, estamos con esas nubes negras de fondo, estamos con el 350 y bueno, como ya saben, nuestro objetivo es aterrizar en el aeropuerto de Saba. La verdad que va a ser bastante complicado, no sé qué tan bien me va a ir, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo que sí, voy a dejar una cámara rápida hasta que lleguemos al final para que no se haga tan largo el video. Bueno gente, ya estamos llegando al aeropuerto de Saba. Vamos a ver qué tal se nos va a dar este aterrizaje. Muy probablemente este primer intento va a salir muy mal, pero extremadamente mal. A ver, un momento en concentración. A ver, un momento en el aeropuerto de Saba. Ay, floté, no te lo puedo creer. No puede ser, qué bien que íbamos aproximando. No te lo puedo creer. Íbamos aproximando muy bien. Bueno gente, estamos en final nuevamente. Vamos a ver qué sale de este aterrizaje. A ver si lo podemos hacer ahora. No estuvo nada mal. No estuvo nada mal. Ahí está. Amigo, no, amigo. Amigo, no. No puede ser. Amigo, bueno, iba a decir que es a la primera, pero en teoría no es tan a la primera porque, bueno, tuvimos que hacer un escape, pero bueno, no, no puede ser, no puede ser. Esto se merece un buen like y una buena suscripción, gente, eh. Así que ya saben que eso me ayuda un montón y me lo merezco, ¿no? Por este primer intento, entre comillas, y nos sacamos una A. No puede ser, amigo, todavía, no caigo todavía. A ver, los puntos. Vamos, precisión. Mirá, su idea de aterrizaje, nada, impecable, impecable. No puede ser, amigo. Qué bueno que soy, boludo, eh. Soy muy bueno en esto, jajaja. Y, bueno, para terminar este video, eh, decidí, por qué no, también intentar en el aeropuerto de San Bartolomé. Eh, ya saben que esta isla está, literalmente, muy cerca de la que acabamos de aterrizar recién, de Saba, y también es una de las más peligrosas, ¿no?, del mundo. Eh, así que, ya que estamos, vamos a completar estas dos islas, y así ya terminamos el video. Pero, pero esta vez vamos a cambiar de avión, esta vez, esta actividad es, eh, con el TBM 930, eh, de Pilatus. ¿Tengo entendido? Eh, pero bueno, nada, una vez adentro, volvemos, como siempre. Bueno, gente, estamos adentro, una vez más. Lo que sí, vamos, disminución de velocidad ya. ¿Por qué la isla? No. Es bueno decir, la isla sí está a la izquierda, y el aeropuerto también. Ya lo podemos ver, justamente, acá abajo. Así que vamos virando, y vamos a dejar una cámara rápida, para que no sea tan largo la aproximación. Bueno, gente, ya estamos llegando al aeropuerto. Bueno, momento de concentración ahora, vamos a intentar disminuir la velocidad, para ir, no ir tan rápido. Hay que tener cuidado con los árboles en la aproximación, y con la montaña, obviamente. Con el cerrito. Eh, bueno. Bueno, aterrizamos muy lejos. No sé qué punto 100 vamos a tener, pero aterrizamos bastante lejos, la verdad. Un... Amigo. Amigo. Amigo, no puede ser. No lo puedo creer, boludo. Las dos, a la primera, me saqué una A, amigo, no. ¿En qué momento? O sea, es mi día. Literalmente, es mi día. Eh... ¿Qué voy a decir, no? ¿Qué voy a decir ahora? Es que no me lo esperaba. No me lo esperaba que sea una A. Pensé que iba a ser una B. ¿Abró los puntos? Residente de aterrizaje... Buah. La suavidad del aterrizaje, amigo. Nunca aterricé tan suave. Nada, increíble. Esto sí que se merece una buena suscribida al canal. Eh... Pero bueno, ya llegamos al final del video, gente. Y como dije, gente, llegamos al final del video. Eh... Fue un video cortito, pero bastante intenso. Y... Eh, pero me merezco un buen like, una suscribida, ¿no? Por esos dos aterrizajes que acabo de hacer. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Eh... Nos veremos otro día con un nuevo video. Y ya saben, gente, que con un like y una suscripción me ayudan un montón. Así que nada, gente. Cuídense y nos vemos. Chau, chau.